¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Benita pues! ¡Benita pues! ¡No te achivies! ¡Benita pues! ¡No te achivies! ¡Aaaaaaah! ¡Cántale, Farruko! ¡Cántale! Yo vengo a ti... Mi amor... Yo sé que los dos... Vamos a vivir genial... ¡Oh! Recházame... Porque si contigo voy a vivir... Y nos vamos a hacer felices... ¡Oh! Recházame... Porque yo soy el hombre ideal... ¡Aaaaaaah! ¡Oh! Venga conmigo yo... Porque yo te amo a ti... ¡Oh! Recházame... ¡Aaaaaaah! ¡Perdate, Farruko! ¡Farruko! Yo te veo bien enamorado, Farruko... No, 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 no... De mi no, por favor, de mi no... No, ¿cómo va a pensar? Porque esta solo es cotorrea... Cotorrea... Porque... Farruko, contame... Ella, ella tiene novia... Farruko, contame... ¿Qué tan cierto es que cuando cantas... Es como que si estuvieras cagando? ¡Aaaaaah! ¡Vos! ¡Aaaaaah! ¡No, no, no! Eso sí es cierto... ¡No, no! ¡No! ¡No! Farruko, Farruko... ¡Oh! ¿Verdad que no la vas a enamorar? Porque ella ya está enamorada... ¡Sí, ya está enamorada! ¡Qué de novia! Yo... Yo me gustan las mujeres... Y... Pero... ¿Joselin? ¿Qué pensás acerca de esto? Ay, no, pues... La... La verdad... Yo tengo... Yo tengo novio... ¡Farruko! Tal vez si le volvés a cantar... Tal vez se cambia de opinión... La voy a enamorar... Sí, sí, Farruko... Yo contigo venga a enamorar... Porque eres esa mujer hermosa... Agárrala en la mano, Farruko... Yo eres tú mi amor... Para mí eres mi toda... ¡Oh! Recházame... Porque tú eres esa mujer muy guapa... ¡Eres esa mujer que desea mi corazón! ¡Aaah! Oh! Recházame... Porque tú eres esa mujer... Guapa... Oh! Recházame... Porque eres esa mujer... ¡Dale un beso, Farruko! ¡Muy guapa! ¡Aaah! No, es cotorrea... Es cotorrea esa... Pero Farruko... Es cotorrea... ella tiene novia. Farruko, yo veo que te estás enamorando, Farruko. ¡No, no, no! ¡No! Sí, porque Jocelyn es una mujer muy hermosa. Sí, sí, está hermosa, pero ¡ah! ¡Oh, recházame! Porque eres tú, mi amor, ni eres tú. Farruko, pero ya te dieron ganas de ir al baño, ¿verdad? Farruko. ¡Ah! ¡Ah!